Para la vuelta por la ciudad, con la sirena de la bombero. Con el desplazamiento por la ciudad de todas las unidades, como es tradición, de nuestro bombero voluntario. Este año, con la modificación del horario, para que más gente pueda venir. Y este año también, con las bandas municipales que acompañan este evento. En el primer aniversario. En la primera unidad, el jefe de bomberos, con el presidente de la comisión de bombero voluntario. La sirena. Y la bandera en este momento, deslizada por la torre de la escalera de la nueva unidad de jefe de bombero voluntario de Recife. Muita gente acompañando, en este momento, toda la comunidad de Recife. Repetimos, repetimos para quienes se quieran acercar, están saliendo en este momento las unidades de los bomberos voluntarios a dar la tradicional vuelta por nuestra ciudad. La unidad de rescate. Todas las sirenas que, en general, nos significan una preocupación en este momento, un momento de alegría, de festejo, de festejo del Día del Bombero. Todos nuestros bomberos que están en esta unidad, en esta unidad, en esta unidad, el jefe de bomberos voluntarios de Recife. Nos acompaña el presidente de la comisión. Gracias. 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 a dar la vuelta por nuestra ciudad. Sirena, bocina, las unidades preparadas dentro del cartel de bomberos. Las bocinas. La nueva unidad para rescate en altura. Muchas son las personas que están acompañando en un paseo largo. ¡Naní! A pesar del frío, el reconocimiento para nuestro bombero... ¡Naní! 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 Están subiendo a la unidad de rescate en altura y ya en breve se van a empezar a mover Se preparan las demás unidades para la vuelta de la ciudad para el cantar de mi familia La unidad de rescate en altura La última unidad de aquí con nuestro bombero voluntario que comienza el paseo por la ciudad Una hermosa imagen de los bomberos de rescate Un cuartel que realmente es un orgullo para nuestra ciudad Todas estas unidades son las que nos asisten Les permiten a los bomberos que estén siempre cerca La prevención, la ayuda La solidaridad Y así los invitamos a todos a que salgan a ver a los bomberos cuando pasan a darle un aplauso y un agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros Feliz día a todos los bomberos voluntarios